El Banco de la República consolida y expande su presencia en todos los rubros del agro. El Banco País, fundado en 1896, marcó presencia como desde la primera en la 25ª edición de Expoactiva Nacional. El Brou, en la muestra, puso especial énfasis sobre todo en la oferta de financiación de maquinaria e implementos agrícolas, así como en asesoramiento para el acceso al financiamiento para la compra de campos, un objetivo que viene siendo muy divulgado a nivel de la entidad. En el stand, convertido en una verdadera sucursal del Brou en Expoactiva, dialogamos con la contadora Gabriela Fernández, gerente ejecutiva del área corporativa de la institución. El banco tiene una presencia en la Expoactiva desde hace tiempo, tiene local, tiene oficina, donde los clientes se acercan y hacen operaciones usuales que hacen en las sucursales, además de la presencia de otras fuerzas de venta. Como todos los años, tenemos algunas promociones que sacamos en el marco de la Expoactiva. Tenemos una oferta para la compra de maquinarias, que entendemos que es interesante para el comprador, porque le da la posibilidad de un año con interés cero al comprador, y un financiamiento de hasta el 100% de la maquinaria nueva a 5 años de plazo, con las tasas que el banco tiene hoy, que entendemos son muy competitivas. Tenemos acuerdos con varias de las empresas vendedoras de maquinaria, y bueno, esperemos que sean de utilidad para los productores. Una excelente oportunidad para aquellos interesados en incorporar nueva tecnología en la diaria de este sector que es tan productivo, y que facilita las cosas para llegar a los objetivos, a la producción, al rendimiento económico de los predios. Sí, esa es la función del banco y el compromiso que tenemos, facilitarle a los distintos productores el acceso a capital de trabajo, a sus inversiones, y entendemos que tenemos los plazos y las condiciones adecuadas para ello. Cuando vayamos a una pausa comercial, seguramente quienes nos están mirando van a ver un spot que anuncia la permanente apertura del Banco de la República también para el financiamiento de la compra de campos. ¿Podemos hablar un poquito de ese crédito? Sí, el banco readecuó en los últimos meses su producto de financiamiento para la compra de campos. ¿Cuál fue esa readecuación, ese ajuste que hizo? Incrementó los plazos de financiamiento. Los llevó a 15 años de financiamiento para compra de campos. El banco financia hasta el 70% de la inversión, y para aquellos productores que compran campos de menor tamaño, de hasta 200 hectáreas, el plazo puede extenderse hasta 20 años. Esto se hizo con el objetivo de facilitarle quizás a los medianos o pequeños productores el acceso a ese tipo de inversiones. Me interesaría profundizar un poquito en los mecanismos que tienen los interesados en adquirir predios productivos, y bueno, ¿cómo acceden a ellos? ¿Cuáles son los requerimientos del banco para poder solicitar un crédito? Los requerimientos del banco son como para todos los créditos de los clientes. Ellos se acercan a un punto de venta, a la sucursal, a su ejecutivo de cuenta, le comentan de la inversión que van a realizar, el banco le va a pedir la información de ese predio, el boleto de reserva o los datos, porque el banco hace con sus equipos técnicos como una especie de comprobación de los valores del campo para tranquilidad de las dos partes, y bueno, presenta la información actualizada usual en el banco, si ya no la tiene, si es cliente, seguramente ya tiene la información actualizada, y bueno, y se resuelve el crédito en los ámbitos de decisión que corresponde. Veíamos que por allí, para este sector, hay también un crédito extendido para el sector también. Sí, el banco ha querido, como en su historia, apoyar al sector de tamberos, de lechería, y lo que ha implementado a partir del año pasado es la posibilidad de que el productor haga sus inversiones en obras, en maquinaria, y que tenga la posibilidad de pagarlo en el equivalente a litros de leche. ¿Qué quiere decir eso? Es una cuota que el banco analiza junto con sus técnicos y el productor que es posible repagar, y bueno, y el productor se compromete a remitir al banco para pago de sus cuotas el equivalente a tantos litros de leche y le permite al productor blindarse de las posibles subas o bajas de precio, digamos, si el precio de la leche, esperemos que no, bajara, el productor no compromete más dinero, compromete esa cantidad de litros y bueno, y los plazos que el banco da para esas inversiones son hasta 8 años, pudiendo extenderse hasta 10 en los casos que las obras tengan que ver con tratamiento de fluentes, que sabemos que es una preocupación también en el sector. Allí en la página web, en el sector agropecuario, también veíamos, antes de venir para acá, para preparar esta nota, precisamente, la financiación para proyectos forestales. ¿Cuáles son las características de esa línea? Sí, también el banco ha readecuado los plazos, ha extendido los plazos hasta 12 años, y tiene periodos de gracia, que quiere decir, periodos en los que el cliente solo paga cuota de intereses, bien extendidos. Se analiza cada proyecto forestal, pero bueno, esos plazos de gracia pueden llegar a ser bien extensos en varios años. Esto demuestra el vínculo estrecho del banco, como es tradicional, con el sector productivo, con el sector agropecuario. ¿En qué momento institucional se está precisamente en este rubro? A ver, siguiente pregunta, el banco, a través de su dirección, tiene un compromiso muy fuerte con el sector, por la vocación que tiene el banco en este sector en particular, y lo que se ha tratado de hacer es de acompañar y recoger las distintas demandas que hemos tenido. Con el tema de la compra de campos, particularmente, si bien teníamos esa línea de financiamiento, algunos productores nos decían que era difícil pagarla en los plazos usuales que tenía el banco, y bueno, allí lo ajustó a mayor plazo. En el caso de algunos tipos de productor, ajustó las tasas de intereses o readecuó los cronogramas de pago. Es un lineamiento de la dirección del banco, en el que el banco está comprometido, además, desde siempre con el sector. No puedo dejar de enfocar también el tema ganadero. Desde sus orígenes, en Plaza Rural, el Banco de República también está allí presente. En un momento hoy de la ganadería, pujante, demandante, con unos precios formidables, y bueno, el banco allí también con su diversidad de financiación para el sector ganadero. Sí, el banco tiene ese vínculo con Plaza Rural, con sitio rural desde su formación, desde antes del 2001. Y bueno, se han tratado de buscar algunas facilidades para los compradores. Esas facilidades tienen que ver también con un periodo libre de pago de intereses para quien compra. Y también, en el último mes, a partir de febrero, una línea de crédito que le permite a los consignatarios, en vínculo con sus productores, facilitarles el tema de la zafra de terneros, pudiendo darle también, utilizando la herramienta que el banco tiene, que es el fideicomiso ganadero, asistencias especiales con ese destino, tratando de que puedan retener los animales hasta el momento que sea adecuado para vender.